Primera iniciativa común de las principales potencias europeas para luchar contra la evasión fiscal tras la aparición de los papeles de Panamá. Los ministros de Economía del G5, Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia decidían este jueves en Washington crear un sistema automático de intercambio de información internacional. Hoy hemos acordado un nuevo golpe contra quienes evaden impuestos y esconden su fortuna de forma ilegal en las oscuras esquinas del sistema financiero, decía el ministro de Economía británico George Osborne. El Reino Unido trabajará con sus principales socios europeos para descubrir la identidad de los verdaderos propietarios de estas compañías pantallas secretas y de los fideicomisos empleados para la evasión de impuestos y el lavado de dinero producto de la corrupción. El secretario general de la OCDE, José Ángel Guría, ha elogiado por su parte el compromiso de las autoridades panameñas de aplicar los estándares internacionales de intercambio de información. Si esto sucede y lo hacen de forma generalizada, son muy buenas noticias, una acción que sería muy bien recibida. Sería el lado positivo de este incidente. Continúa así la onda expansiva de los papeles de Panamá a la filtración de miles de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que revela como miles de políticos y personalidades de todo el mundo defraudaron al fisco a través de sociedades extraterritoriales.